Orihuela acogerá el próximo sábado 21 de abril las Olimpiadas de Matemáticas de la Comunidad Valenciana en su fase provincial. Orihuela acogerá a participantes, profesorado, acompañantes y familiares que se desplacen para participar en este evento educativo que alcanza ya su 29ª edición y supone un gran estímulo en el aprendizaje de la materia. Participarán 90 alumnos de la provincia desde 5º de primaria a 4º de la ESO distribuidos en tres categorías una vez que se superó la categoría comarcal celebrada el pasado 24 de marzo en distintas sedes. Desde la Concejalía de Educación, desde el primer momento que se pusieron en contacto con nosotros no dudamos en colaborar con este proyecto y apoyar al Instituto de Enseñanza Secundaria TADER. Pues la celebración de este evento, nos parece que este evento educativo es de un gran estímulo en el aprendizaje de las matemáticas y un evento de una gran trascendencia para la ciudad de Orihuela y la comunidad educativa. Desde la educación se obsequiará institucionalmente con trofeos a los finalistas, camisetas para los participantes y profesores, así como hemos brindado también colaboración en la cartelería publicitaria. Pues felicitar al Instituto de Enseñanza Secundaria TADER, a su equipo directivo, por esta acogida de sus instalaciones y a la asociación que organiza estas olimpiadas. Unas olimpiadas que se repiten en el tiempo, pues esta es la vigésimo novena edición y desde aquí queremos animar a seguir haciéndolo, pues realizan un buen trabajo de motivación e impulso a las matemáticas, mostrando el aspecto más lúdico de las mismas. Esta actividad está enmarcada dentro de la celebración del 25 aniversario de Lies TADER, cuya directora, Ana Mas, y profesor de matemáticas, Francisco Gómez, han acompañado hoy a la Edil de Educación Begoña Cuartero durante la presentación del evento. En el TADER recibirán a los 90 alumnos y a sus familias, quienes también podrán visitar la ciudad y disfrutar del amplio patrimonio histórico con una visita turística organizada a través de la Concejalía de Educación. Estamos organizando una serie de actividades extraordinarias y cuando empezamos a programarlas, lo que pensamos es que de alguna manera queríamos que fueran actividades que reflejaran lo que es la idiosincrasia de nuestro centro, que pusieran en valor aquello que nosotros entendemos que es importante para la formación integral de los alumnos. Por eso empezamos, si recuerdan, con un concierto, una gala concierto, y precisamente lo que queríamos era mostrar cuán importante es la música para nosotros. Seguimos con una exposición en la Sala de San Juan de Dios, una exposición antológica, que también mostraba ese segundo pilar de nuestro centro, que es la formación artística de los alumnos. Y en ese contexto, siguiendo esta idea de mostrar lo que son los rasgos más idiosincrásicos de nuestro centro, se incluyen las Olimpiadas Matemáticas y el evento que hoy estamos presentando. Estas Olimpiadas son un referente en nuestro centro porque ustedes saben que nosotros animamos a nuestros alumnos a participar en concursos y olimpiadas de todo tipo. De hecho, les mandamos muy frecuentemente noticias sobre participación en olimpiadas, por ejemplo, de filosofía, de biología, de física. De hecho, hoy dos de nuestros alumnos están en Valladolid participando en la fase nacional de la Olimpiada de Física. Pero entre todas las Olimpiadas tenemos que reconocer que en el TADER también ocupan un puesto de privilegio y de excepción las Olimpiadas Matemáticas, por varias razones. Primera, porque fueron las más antiguas. Y segundo, porque son las que preparamos formalmente. Y cuando digo que preparamos formalmente, quiero decir que semanalmente dedicamos dos horas a la preparación de estas pruebas en aquellos alumnos que tienen una especial capacidad o una mayor motivación. Así que ese esfuerzo que se hace por parte del Departamento de Matemáticas y también por parte de los alumnos ha tenido muchas recompensas y esta es otra de las razones por las que las matemáticas en nuestro centro gozan de una posición privilegiada. La jornada contará con tres tipos de pruebas. Dos de ellas tendrán lugar en el centro, mientras que la tercera se desarrollará en el Parque Severo Choa, en el que los alumnos llevarán a cabo la medición de elementos del entorno, como papeleras, bancos o toboganes, tratando literalmente de llevar las matemáticas a la calle. Tras una comida en las instalaciones del CEIB Miguel Hernández, será a partir de las cuatro y media de la tarde en el Teatro Circo Atanasio 10, donde se realizarán varias representaciones de teatro y humor matemático. Y a continuación, se procederá a la entrega de premios de los ocho alumnos de cada categoría que se clasificarán para la fase autonómica de estas Olimpiadas y que este año se celebrará en la provincia de Castellón. La Sociedad Matemática Española lleva, la Sociedad Matemática de la Comunidad Valenciana Alguarizmi, lleva, como han dicho, ya 29 años promoviendo la divulgación de las matemáticas en toda la comunidad desde los niveles más pequeños, desde primaria hasta cuarto de la ESO. Y el objetivo principal es que se despierte la curiosidad por esta materia, con el objeto de que cuando llegan al nivel de competición de verdad, que es el de bachillerato, los alumnos ya conozcan de qué va y hayan tenido un bagaje que les haga continuar. En esta ocasión celebramos la fase provincial, en la que, como han dicho, vienen 90 alumnos, 30 de primaria, 30 de primer ciclo de la ESO y otros 30 de segundo ciclo. Durante la mañana, en el I-Stade, realizan tres tipos de pruebas. Dos se hacen en el centro y la tercera se realiza en el Parque Severo Ochoa. Estarán midiendo toboganes o rocódromos o papeleras o fuentes. O sea, se trata de llevar las matemáticas literalmente a la calle. Verán a los niños por allí, con metros y con instrumentos, tomando medidas y dando resultados matemáticos, lo cual no deja de sorprender a la gente que no sabe que las matemáticas están en todas partes. Entonces, además de que los niños pasan un día muy divertido, conocen otro tipo de matemáticas, se conocen entre ellos lo que más, desde mi experiencia en estas competiciones, lo que más agradecen los niños es el círculo de amistades que crean, las comunicaciones con niños de otros centros y esas relaciones permanecen para siempre, aparte del gusto por las matemáticas. Los alumnos de Orihuela participantes en esta Olimpiada Matemática son, en categoría de primero y segundo de ESO, Luis Carrillo Hernández, del IES Gabriel Miró. Alicia Cutillas Oliz, del Colegio Leza. Sergio Fernández Cánovas, del IES Tader. Andrés Gómez Toribio, del IES Tader. Y Javier Navarro Rodríguez, del IES Gabriel Miró. Como reserva estará Yanda Ozan, del IES Playa Flamenca, en Orihuela Costa. En categoría de tercero y cuarto de ESO estará Óscar Barberá Saez, del IES Espeñetas, y Fernando Roldán Casellés, del IES Tader. Y en la última categoría, de quinto y sexto de primaria, María Álvarez Pérez, del Colegio Jesús y María San Agustín, y como reserva, Guillermo Sarmiento Ferrer, del Colegio Leza. Mónicaría Mónica